Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me fuimos todavía Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar en mi todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar radial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde Es que quizás Es que quizás El primer Es que quizás Y soy rebelde